Hola, damas y caballeros. Bienvenido a Noche de Karaoke. No sé bien español. Mi pito es muy poquito. Así que sin más preámbulos, cantaré una canción españoles. Recuebe la canción española. Mi pito es un hilo. Tequila 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 Hay un serpiente en mi bota Make sure that you guys leave a comment down below To let me know what you would like to see me sing on karaoke night And without further ado I hope you all have a fantastic rest of your night And goodnight